Bienvenidos a Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes buscar las noticias de tu interés en torno a lo que acontece en Venezuela y en el mundo. Hoy te contamos una interesantísima noticia porque finalmente el Parlamento venezolano logró aprobar una reforma que permite sesionar virtualmente a los diputados exiliados y en la clandestinidad. Esta decisión se ha tomado para contrarrestar lo que ha querido lograr desde hace mucho tiempo el régimen dictador de Venezuela, que es dejar sin votos a la bancada opositora del Parlamento. Sin embargo, al parecer, aún no todo está dicho con respecto a este tema debido a que, como era de esperarse, más de un oficialista se ha pronunciado en contra de esta medida. Y toda la controversia en torno a este tema te lo estaremos contando el día de hoy. Pero antes, queremos agradecer tu visita a nuestro canal y recordarte que puedes seguirnos diariamente para que te mantengas al día con las informaciones más interesantes sobre lo que acontece en el país. En el marco de una creciente persecución de la dictadura de Nicolás Maduro contra la oposición, este martes la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó una reforma por medio de la cual los diputados que se encuentran en el exilio o en la clandestinidad podrán participar de las sesiones parlamentarias de forma virtual. Luego de tratar en la sesión de este martes la intención del régimen chavista de disolver el Parlamento, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, sometió a votación la reforma del Reglamento de Interior y de Debate. He recibido una carta que solicita modificar el reglamento de interior y de debates, lo cual haremos como punto único en una sesión extraordinaria que se iniciará inmediatamente, expresó el líder opositor instantes antes de comenzar el debate. Los diputados del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela se retiraron del hemiciclo para evitar que la oposición consiguiera quórum. No obstante, esto no ocurrió. Los 93 parlamentarios opositores aprobaron por unanimidad los cambios en el reglamento a favor del uso de las nuevas tecnologías. Esta es una iniciativa que desde hace tiempo vienen proponiendo varios diputados que debieron exiliarse o permanecer en la clandestinidad por la persecución del régimen de Maduro, que en el último año ha allanado la inmunidad parlamentaria y ha ordenado la detención de decenas de opositores por su apoyo a Juan Guaidó. Esto no es una suposición, se está utilizando el allanamiento de la inmunidad parlamentaria porque estos diputados no tienen suplentes. Esto es un voto menos para el 5 de enero, expresó Henry Ramos Alub. Asimismo sostuvo que la dictadura chavista gastó tiempo y dinero innecesariamente para eliminar a los diputados opositores. Simplemente nos hubieran puesto malandros en la entrada y nos metían a todos en una perrera. Durante la sesión del lunes, por su parte, la Asamblea Nacional condenó la decisión del régimen de suspender la inmunidad de cuatro diputados y denunció que estas acciones buscan impedir la reelección de Juan Guaidó como presidente del Legislativo. El cuerpo legislativo acusó directamente a la dictadura chavista de la arremetida contra los diputados opositores, Jorge Millán, Hernán Alemán, Carlos Lozano y Luis Stefanelli. Más tarde, el diputado a la Asamblea Nacional en el exilio, Freddy Guevara, que así le metan un tanque en el hemiciclo, ya quedó protegida la mayoría de parlamentarios que votó la población venezolana, tras aprobarse el quórum virtual donde los diputados podrán votar desde el exilio. El régimen pensaba que nos íbamos a dejar quitar la mayoría, pues así le metan un tanque en el hemiciclo, ya ha quedado protegida la mayoría que votó el pueblo. Aprobado voto a distancia de diputados perseguidos por la dictadura. Seguimos en la pelea hasta lograrlo, posteó Guevara en su cuenta de Twitter. Por su parte, el parlamentario José Guerra afirmó que allí tienen a los que no se venden y estarán firmes el 5 de enero. Cuidado, siempre son peligrosos y malos. Pueden detener masivamente para evitar la votación. Hoy se llevaron una paliza. Gracias a esta legítima modificación participaré en la elección de la nueva directiva de nuestra arroba Asamblea B el próximo hasta 5 de enero. Esta es una victoria sobre la atroz persecución del régimen madurista y su TSJ, Amponil. Haremos respetar la voluntad del pueblo que nos eligió, posteó el diputado Germán Ferrer. La también diputada de la Asamblea Nacional, María Beatriz Martínez, aseveró que el chavismo patea la Constitución y reiteró en que, con la modificación del día en la Asamblea Nacional, ahora los parlamentarios en el exilio van a tener la oportunidad de participar en las sesiones. Hoy quedó demostrado que somos una mayoría, la mayoría a la cual le tienen mucho miedo, pero además ratificamos el compromiso histórico que tenemos con Venezuela en defender la democracia y la libertad. El 5 de enero vamos a estar en esta Asamblea Nacional para defender la democracia. Los que van a participar, los que se había pretendido con las persecuciones, con el amedrentamiento, con el hostigamiento, impedir que estén presentes. Sin duda que tras esta reforma al reglamento tienen derecho a participar, detalló Martínez. El chavismo también se pronunció sobre el tema y obviamente de forma despectiva. Y el primero en hacerlo fue el diputado a la Asamblea Nacional por el PSV, William Hill. Nosotros queremos oponernos a esto que acaba de hacer la oposición. Solicitamos la verificación, pero también han violado la Constitución al violar artículo por artículo. Vemos cómo la oposición viola nuevamente la Constitución para hacer que voten desde el extranjero los prófugos de la justicia y querer hacer un parlamento desde el extranjero y querer imponerse el 5 de enero, manifestó Hill en la sesión de la Asamblea Nacional. Indicó además que nosotros acudiremos al TSJ para que sea rechazado este intento de violación de la Constitución y de las leyes de nuevo por la oposición en este parlamento en desacato. El número 2 del chavismo Diosdado Cabello también puso en duda la propuesta porque este es un país en el que se va la luz en cualquier momento. El dirigente chavista Diosdado Cabello, considerado el número 2 del régimen de Nicolás Maduro, tildó de trampa la propuesta que los diputados opositores que están en el exilio participen en las sesiones de la Asamblea Nacional a través de Skype. Cabello en su programa de televisión dijo que la propuesta de Guaidó viola el reglamento de debates del parlamento venezolano y que el presidente encargado lo que desea con ello es asegurar su reelección como presidente de la Cámara el próximo 5 de enero, informó el Nacional. Incluso Cabello puso en duda la propuesta porque en este país en el que se va la luz en cualquier momento andan tratando de hacer trampa que voten por Skype, pero como este es un país en el que la luz se va en cualquier momento, claro, aquí se va la luz a cada rato, eso dicen ellos. Dijo en referencia a los opositores. Cabello agregó que el quórum en la Asamblea Nacional debe ser presencial y es imposible que los diputados puedan tomar parte a través de Internet. Pero gústele a quien le guste, finalmente la Asamblea Nacional venezolana de mayoría opositora aprobó en una sesión extraordinaria la modificación parcial del reglamento de interior y de debate. De esta forma, con 93 votos a favor, se permitirá a los diputados sesionar con un quórum virtual haciendo uso de aparatos tecnológicos. Antes del debate y la aprobación de la modificación del reglamento, los diputados de la bancada del chavismo se retiraron del plenario por estar en desacuerdo y considerar que el cambio es inconstitucional. El único que permaneció allí, William Hill, expresó su rechazo y amenazó con impugnar esta medida en el Tribunal Supremo de Justicia. Francisco Torrealba, jefe de la oficialista bancada de la patria, advirtió que en Venezuela no habrá un parlamento virtual porque los diputados deben estar presentes. Ninguna constitución en el mundo reconoce un parlamento virtual, incluyendo la venezolana. Lo que no habrá aquí es un parlamento en la nube, expresó. La diputada Denise Fernández aseguró que es necesario adecuar a la Asamblea Nacional a las nuevas tecnologías. No es una violación de la Constitución, precisamente lo que hacemos es valer la Constitución. Somos los diputados de la unidad, enfatizó. La legisladora pidió no hacer una tragedia donde no la hay y precisó que son solo tres artículos. No es todo el reglamento que será modificado. No es una imposición, es una decisión de esta Asamblea Nacional que es a quien le corresponde revisar este reglamento. Los artículos debatidos fueron el 3, el 46 y el 56, los cuales resaltan la participación de los diputados por medios tecnológicos para participar en las propuestas en la Asamblea Nacional. De esta forma, los 31 parlamentarios exiliados y persiguidos por el régimen de Nicolás Maduro podrán participar en los debates parlamentarios. Estos votos permitirían a Juan Guaidó reelegirse como líder del Parlamento. La pérdida de este puesto, que podría suponer también la pérdida del cargo de presidente encargado, sumergiría a la oposición a una nueva crisis de liderazgo en medio de sus esfuerzos para sacar a Nicolás Maduro del Palacio de Miraflores. Y así, con estas interesantes noticias, nos despedimos por el día de hoy. Recuerda, esto es Hechos Internacionales. Comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.